Muy buenos días gente, hoy volvimos porque sí, tuvimos una semanita de ausencia porque me pegó la gripe, pero acá estamos de nuevo y no sé si están viendo el detalle. O sea, hoy vamos a jugar al Stray y el gato del juego se escapó para venir acá al streaming room para hacer el aguante a este día tan especial en donde vamos a jugar este juego que salió el 19 de julio y que obviamente es súper llamativo porque es un gato protagonista súper bien realizado, se los aseguro, en un mundo cyberpunk robótico. Hay que ponerle nombre, ¿cómo le ponemos? Mirá, de hecho el gatito del juego no tiene nombre, así que nosotros podemos hacer el buen acto humano y bautizar a este millo que me está rasguñando la cabeza a 2x3, pero bueno, lo queremos. Bueno, es como medio raro. Ahí va. A ver, tiren nombres, yo quiero que le pongan nombres. Naranja. Puede ser, vamos a ser. Naran. Naranjita. Y básico. O gato. Bueno, ¿vieron que siempre pasa que cuando uno no sabe qué nombre ponerle a los animales le dice gatito, gato, perrito y te queda así? De hecho, al gato de mi casa le dicen gatito. Así que bueno. Ratón. Ok. Yo voy a decir, se puede llamar random porque que es un gato random en mi cabeza. Pero bueno, vamos a pasar al momento del juego porque yo quiero que vean esta hermosura de título que, como les decía, tiene un montón de detalles que, obviamente, más allá de la jugabilidad, de lo que innova el juego en sí, la verdad es que te lo pasás boludeando todo el tiempo con el gato porque podés subirte a espacios raros, podés tirar cosas, podés rajuñar. Es todo lo que la gente quiere hacer, ¿no? Todos los fanáticos de un gato quieren tener una vida de gato por lo menos un día para ver cómo sería. Hola, Juanma. Bienvenido. Bueno, esto es día de desayuno y videojuego, claramente. Y aguarden un segundo. Ahí va. Me gusta que arranca con un día de lluvia, ya todos viendo ahí a la familia Millesca. Juan, al gatito le pusimos random, así que decime vos si estás de acuerdo con el nombre o si le gustaría otro nombre para el gatito que tengo en la cabeza. Mira estas cosas, me refiero a ser hermoso este juego. Me gusta hacer las tomas artísticas de cámara para ir moviendo en estas ocasiones. Es muy tierno, es muy tierno. En este stream me van a escuchar decir, tipo, no sé, tener ataques de ternura cada 2x3, yo quiero que lo sepan, porque soy una persona muy fanática de los gatitos. Y me parece unas criaturas tan adorables. Se parece que son divertidos. Es muy lindo. Y ahí ya se nos puso meloso el gatito. Buen día, relevanta gente. Vamos a ir a tormenta. A ver si puedo hacer lo que quiero mostrarles. Bueno, todavía no. Van a ver en algunos momentos del juego que los ojos del gato están tan bien detallados que tiene como ese efecto del rebote de luz. O sea, creo que es la mejor adaptación de un gato. El Stray. Bueno, ahí se ponen a hacer, a mimir. El gato que tengo en la cabeza está súper concentrado viendo el juego. Viendo la pantalla. Bueno, no sé si alguien de los que está en el chat jugó este juego, pero una de las cosas que fue súper llamativa y divertida fue que Twitter se llenó de usuarios mostrando videos de sus gatitos reaccionando al Stray. O sea, cada vez que una persona estaba jugando al Stray, los gatos se ponían a ver la pantalla o a rasguinar la pantalla pensando que el gato era real. Fue genial. Después, si puedo, les paso algún video. Dentro del muro. Bueno, capítulo 1. Claramente, bueno, para la gente que no conoce el juego, se trata, obviamente, de un mundo futurista, utópico, medio posapocalíptico. Es decir, no existen los humanos. Solamente tenemos como una ciudad totalmente abandonada con, en este caso, los gatitos. Y, bueno, más adelante vamos a ver qué nos espera. Yo estuve muy feliz cuando este juego fue publicado, obviamente, para descargar de forma gratuita, entre comillas. O sea, a ver, siempre corrijo. Es gratis porque vos estás pagando una suscripción y la verdad es que te regalan juegos con lo que es PlayStation Plus, en este caso, el Extra y el Premium. O sea, vos pagás una suscripción, pero bueno, el contenido es como un regalo por la suscripción que uno paga. Porque digamos que un juego de PlayStation sale 60, 80 dólares. Por ende, que te den más de un juego gratis por mes. Sigue siendo gratis. Por más que haya gente que te diga, nada, pero estás pagando. Bueno, no importa. Y la verdad es que esta fue la primera vez en la que PlayStation publicó un juego. Mira, mira, me desconcentré. Esto, amo. No, les decía, es la primera vez que PlayStation publicó un juego al día de su lanzamiento gratis para los suscriptores de alguna de las plataformas. ¿La música es demasiado relajante? Sí. Sí, sí, sí. Faltaría que el día de hoy esté lloviendo y ya sería como el colmo, ¿no? Como... Lluvia. Che, se me... Ahí va. Bueno, con círculo, maullamos. Mi amor, es muy lindo. Bueno, basta. La piba no jugaba. La piba nomás le daba ataques de ternura al gato. Yo quiero saber cuánta gente fanática de gatitos ahí en este chat. Y el nombre del gato, yo ya dije, va a ser random. Hasta que alguien tire un nombre acorde va a ser random. Me gustan mucho los gráficos, más allá de... de obviamente la recreación de los gatos. Como que todas las luces y sombras, las texturas, están muy bien realizadas, sinceramente. Está bien, obviamente. Es un juego que salió para nueva generación. Pero bueno, está muy bien hecho. Salte, millo, salte. El ruido de las patitas. Sí, voy a estar re GD analizando todos los ruidos del gatito, pero el ruido de las patitas es épico. Bueno, ahí están diciendo que... Sí, este juego es triste. Vamos a admitirlo, es triste. No vamos a follar porque ya falta poco, pero... Se viene una parte fea de este juego. El gato de mi gaza en cualquier momento se tira adentro de la pantalla. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Mientras que no me rajú ni un ojo, está todo bien. Bueno, yo a la parte que no quería que vean. Mi amor. Cositas. Ayúdenlo, pobrecito. Pobrecito. Me hace mal, gente, me hace mal. No, no se le muere la mamá, pasa esto. Lloro. Sí, 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 sí. Les juro que... Cuando había visto esta parte lo sufrí montón. Posta, eh. El grito, porque... Tal cual. No, no, el maullido. El maullido de sufrimiento. Bebé. Bebé. No, no. Renguea. O sea, gente, necesito ir a abrazar a ese gatito urgentemente. Y cuidarlo, y mimarlo, y amarlo. Puyita. Es re triste, les dije. El gato de tu cabeza, ¿en serio hace lo mismo? Perdón, el gato de mi cabeza realmente se te sube a vos? ¿A la cabeza tu gato? A ver, el mío se te sube al escritorio y esas cosas cuando estás laburando, pero... No se me sube a la cabeza por ahora. Sí, los desarrolladores, la verdad, es totalmente innecesario para haber hecho esta parte con todos los detalles bien hechos. ¡La patita! Chiquito. Bueno, acá, como ven, ya decía, no puedo correr, obviamente, para estar estimado. Ya pasamos a la segunda fase, obviamente, del juego, que era pasar del escenario donde estábamos recién a este escenario, un poquito más. Cyberpunk. Que era, obviamente, lo que se veía en el trailer del juego. Ciudad muerta, muerta quedó la pantalla. Va a cordear el juego, ¿está bien? Bueno, robots muertos. Bueno, claramente vamos a seguir el cartelito. No sé de dónde quedó. Ok, ahí ya. No hay comida para el Michi, no. No, esa es otra de las cosas que me quejaría. Porque podés tomar agüita, pero pobrecito no come en todo el juego. Como que yo sería de esas personas rescatistas. De todos los animales que me vería así, en solitario, abandonados. Creo que el gato que tengo en la cabeza está saboteando el juego. A ver si puedo mostrarles esto. Vamos a hablar de gatitos, mientras tanto. La gente que tiene gatos que está en el chat. Yo quiero que me cuenten qué fue lo peor que hizo su gato. O sea, cuál fue la travesura más rebelde que tiró su gatito en la casa de ustedes. Acá ya comentaban que el gato se les subía la cabeza. Pero es así de tirarles cosas, hacerles quilombo, qué onda. La rebardera. Eh, pará. Otra vez. Aguanta hacer cosas de gato, totalmente. Creo que si la gente que jugó este juego no hizo estas cosas, claramente no le gustan los gatos. Es como que en parte sentís que te estás vengando de lo que hace tu gatito en tu casa. Entonces decís, bueno, ahora es mi turno de ver qué se siente. Y es divertido. Vamos a admitirlo. Me caen mal esos bichitos. Me caen mal esos bichitos. Genial. F por el robot. Eh, ok. Por arriba. Por arriba. Se pudrió. Bueno, gente, a correr. Ay, corre muy lento. Shit. Dale, amigo Solino. Corre por tu vida. Quítate tú. No. Adentro la caja. Ahora no. Coyó, cayó, cayó, cayó. Ah, son muchos. Por eso sí, me metí para la cintura. No. No, basta, basta. No puedo morir. No puedo morir. Ah. Corre, millo. Corre. Corre, random, corre. 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 Respecto a los gatos que duermen durante todo el día y después a la noche, como que está en modo, no sé qué les pasa. Empiezan a hacer quilombo. Están como re crazy. Me muero de ganas de poner una cámara para ver realmente qué es lo que hace mi gato a la noche. Fue fuera de juego. Está como re hiperactivo, pero que corre por todos lados. Está lleno de videos en YouTube igual de gente que le pone realmente una cámara al gatito para ver qué es lo que hace en su aventura nocturna. Ok. Ah. Bueno, se guardó el juego. Eso siempre es algo positivo. Por allá arriba parecería. No sé si puedo saltar a ver allá. No. No. Ok. Eh, 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 eh. Por abajo. Oh, que si me mató. No, 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 no. Dale. Los desarrolladores claramente tienen algo con hacer que el gatito pobrecito se caiga, mi amor. Ok, la flecha la tenemos allá. Así que vamos a ir para allá. No, pero acá no vengo, no. Ok Dale, random Ahí va Santi, en ningún momento de este stream voy a dejar de tirar cosas O sea, cada vez que tenga la oportunidad voy a hacer quilombo Es así Ok, el cartel Bien Bueno, tengo que llegar allá arriba A ver Vuelta por acá Aire por acá Lo único que le agradezco al juego por lo menos es que No es que si vos te vas muy para el borde se te cae el gatito y perdiste y moriste Por lo menos, una buena tenían que hacer Bueno, ok, tenemos de nuevo esto como para frenarlo Con que lo frenamos Sí, 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 es completamente realista En el sentido que el gato va por donde quiere Necesito ayuda Bueno, 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 bueno Amo, amo, amo Y así fue como Belu dejó de jugar Y simplemente se quedó escribiendo en el teclado Bueno, ya Una más, una más, una más Bueno, el juego no me dejó Eh, sé que se me abrió algo Una puerta, algo de eso Acá Bueno, ahí tengo una agarrable, pero no No sé qué ondix Acá teníamos una batería Ok, difícil Y nos faltaría una batería ¿Qué? Vamos a ver Ahí se ve algo Dale, random ¿Qué hago con esto? Ok Ok Me gusta que por lo menos estoy todo señalizado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que leo Que lo patié Que lo patié O sea que haría un gato En un momento así Claramente Eso mismo